y y ya no vamos a pensar sí 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 ¿Cuánto tiene? ¿Tres? Ya al rato se va, ¿no? Bueno, ya no se va. Sí. Sí, fue más una pasada. Supuestamente nos venimos de las universidades, porque allá en los días, casi la mayoría de los niños se vienen para Papá Rodríguez, Paco Abreu, o para Pérmula. Y mi esposa, no, 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 no. Yo le decía a mi amigo, ¿qué es el señor que parece un señor que está ahí en mi país? Sí. Yo, este, llegué a ir varias veces para allá con mis amigos. Lo he visto, 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 lo he visto. ¿Le vas a ver? Ya, ya, ya me la da. Ya, ya, ya no me quiero venir. Gracias. 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡ Mickey, Mickey! ¡M이스 Petity! ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 No way. 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 No way.